Música Pues hola, bienvenidos, estamos aquí en Mesa del Roble con Juan Farré Gracias Juan por invitarnos a tu pequeño paraíso Gracias Sonia Bueno, así hasta los pájaros nos dan la bienvenida, ¿verdad? Pues hoy vengo a tu huerta aquí por unas zanahorias Pues aquí están unas llamaduras, esta es una variedad mezclada Tiene blancas, tiene unas color rojo, vino, en fin, a ver qué nos toca de suerte Pues sí, también vamos a colectar unas de la aldea que están todavía pequeñas Y vamos a ver de qué color salen, ¿no? La que le llaman baby Bien importante resaltar porque mucha gente piensa que todas las zanahorias son anaranjadas Yo hasta hace poco descubrí que no No, y te voy a contar un poco de la historia que sé Hay muchísimas variedades de zanahorias Porque se van cruzando y van saliendo colores nuevos Es una planta que creció en forma natural en el campo Y al ser comestibles se fueron seleccionando Uno de los maestros de la selección de plantas son los holandeses Sí, ¿verdad? Venden muchas plantas y semillas Y como líderes del mercado de semillas Pues le dieron preferencia a las zanahorias anaranjadas Porque es el color nacional Holanda fue fundada por Guillermo de Orange Entonces siempre los holandeses son anaranjados Por eso tenemos más zanahorias anaranjadas que de las demás Pero pues todas son... Cada una tiene su tono, su textura Unas son más dulces, otras no Otras son más fibrosas Pero todas son deliciosas Todas tienen vitamina A Y todas tienen una hoja riquísima también en minerales Que es sustituto a veces de perejil Si no tiene uno perejil para guisar le echas un poquito de esto Y en tu jugo, por supuesto Yo quiero sacar unas, Juan Pues es como lotería Sí, a ver de qué color Le puede uno tantear más o menos de qué tamaño está Pero al final de cuentas va a ser una sorpresa Mira Esa fue blanca, mira Blanca, qué bonita Muy rica Zanahoria blanca Me tocó blanca como la nieve Así es Y no es porque le falten maduras Este es su color, ¿verdad? No, es así Y te iba a decir sobre las babies Las que vamos a cosechar en tu casa Son babies, babies Porque están chiquitas Pero en el mercado muchas veces nos venden unas bolsitas Que dicen baby carrot o zanahoria baby Que se usa mucho para botanas y eso Pero no son zanahorias pequeñas Son zanahorias de una variedad que es muy larga Delgadita Que ya industrialmente las cortan y las moldean Y les dan la forma Sí, por eso están así perfectas Parecen Esas son de un Pues con un molino, con un torno Les dan la forma y así Así parecen zanahorias Parecen babies Pero no son babies, babies Bueno, a ver, vamos a ver Yo digo que todos los niños deberían De tener el privilegio de sacar zanahorias Mira Mira Este es como anaranjada pero roja Y así es su tamaño Esta es la más Esta es la Esta variedad Mira ahora me salió esta gigante Juan, qué bárbaro Pues no hombre La variedad está impresionante Les recuerdo vengan a vivir una experiencia de campo y cocina con nosotros En la I Y en la caja de información está la liga de la aldea Bándaro Y pueden venir aquí a cosechar con nosotros Y aprender a hacer su huerta Claro, también En su casa, en la escuela, el huerto escolar, en algún condominio donde vivan Aquí se vinieron dos Estas sí son anaranjadas, mira Otra forma, mira Ajá Qué bonito es sembrar así como una mezcla Qué variedad Qué variedad, Juan Pues mira, ya no te quiero dejar sin zanahorias Vamos por un poco de cedrón Y luego vamos a la aldea para ver de qué tamaño y de qué color salen mis zanahorias ¿Te parece? Sí, mira, allá en ese otro túnel acabo de sembrar puras anaranjadas ¿Puras anaranjadas? Pero están lorita todo eso Chiquitito Pero siempre hay Mira nada más, ahí vienen tus gallinitas Sí, ten cuidado Vamos por cedrón, ¿verdad? Sí ¿Tienes un poco de cedrón? Sí Te voy a traer uno que tengo aquí en el vivero Que ya está listo para entregar para quien lo quiera tener en su casa Tengo sembrado en la huerta, pero a este ya le toca podarlo Ah, bueno Y así aprovechamos Aprovechamos la poda Mira No, pues sí, ya le toca poda, ¿eh? Y esto llega a ser un muy buen árbol para casa Pero es delicioso además El aroma de cedrón es como alimonado Si nunca lo han probado Sí No dejen de hacerlo De hecho en inglés le llaman Lemon balm ¿Lemon balm? Balm, bálsamo de limón Mmm, y la verdad sí es un bálsamo Tomarse una infusión de estas antes de dormir Es como también tranquilizante Sí, es relajante Sí, ¿verdad? Es un relajante Induce el sueño Sí, para que duerman rico Y se hace, ¿qué hicimos un día? Helado, ¿no? Sí ¿Helado con...? A mí me encanta dar tonos de cedrón Ahorita vamos a hacer unas zanahorias caramelizadas Pero el tono de cedrón van a ver qué rico Mmm, qué padre, Juan Está bien bonita tu planta Otra más y ya con esta nos vamos ¿Y tú tienes cedrón? Tengo cedrón, sí tengo Pero no tanto como tú El mío está pequeño Este lo puedes sembrar, mira Ah Además se le quitan las ramitas Le quito este pedacito Se pela y se siembra Bueno, lo voy a sembrar Vámonos a la aldea a colectar las otras zanahorias A ver qué tal salen las mías Vamos 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 Pues mira, compadre La verdad mis zanahorias sí que están baby babies ¿Te fijas? Sí, súper baby Este, comparadas con las tuyas Pero bueno, vamos a sacar algunas A ver, ¿cuál te gusta? Sin cometer un babycidio Un babycidio Esta, mira ¿Esa? Va A ver, va Dale Ándale, esa no está tan Esta sí es una baby Esa sí es una baby verdadera Ajá Hasta la vista baby Hasta la vista baby Lo impresionante es todo lo que tardan en crecer las zanahorias Sí Tres meses y medio más o menos Más, las mías llevan más de tres meses y medio Y en semilla dos años Si quieres dejar una de estas para semilla Hasta el segundo año empiezan ya a echar su Hay que dejarlas entonces Ajá Bueno, vamos a ver cuál otra de por aquí se salva ¿Esta? Ajá Porque está más grande el tallo Ajá Mira Sí, ajá Qué bueno Ojo tienes, compadre Mírala Sí Yo creo que ya con estas nos vamos a la cocina ¿Cómo ves? Un bonito ramillete y además blancas todas Para los que dudaban de que hubiera zanahorias blancas Aquí está ya Ahora ya Y una que otra primita Una que otra primita de color Ajá Vámonos a la cocina, ándale Vamos Pues ya estamos aquí Nuestra cocina de la aldea Para preparar lo que acabamos de cosechar Nuestras zanahorias caramelizadas ¿Lista? Pues sí ¿Cómo ves si empezamos quitándoles el rabo? Bueno Mita y mita Mita y mita, compadre Vámonos Pues ahora sí, compadre Estas ya están bien cepilladitas Con agua O sea, nada más bajo el chorro de agua Sí Vamos a cortarle los rabitos Que igual los podemos usar para una ensalada Uy, miren Para los conejos, para el jugo Y sí sabe a zanahoria, ¿verdad? ¿Viste? Habría que freírlos un día como perejil A ver cómo quedan Bien caliente el aceite, ¿no? Perejil frito Ahorita hacemos la prueba, compadre ¿Cómo ves? A ver qué tal queda Y estas, yo creo que para que se cuecen más rápido Las voy a partir a la mitad ¿Cómo ves, compadre? Sí Están como a lo largo Un poquito así para que no estén tan gordas A ver nada más Esta sobre todo Es increíble porque pruebas la zanahoria Y aunque está blanca, sabe a zanahoria Vamos a poner las zanahorias Órale Una agüita Para que se vayan cociendo Solamente que las cubra un poco Sí Un poco de agua que las cubra Yo le voy a poner Nuestro aromita de cedrón Para que evita que hierva ¿Cómo ves? Con ese, compadre, le pongo un poquito más Un par de hojitas más por acá Para que se reparta ¿Qué más? Azúcar Azúcar Como diría Celia Cruz Y el vinagre El vinagre les da un toque increíble también Sí, el agua tiene que ser nada más para que se cubra Porque hay que dejar que hiervan y se evaporen Los vamos a dejar hervir Que se reduzca el agua Después quitamos el cedrón Exactamente Y al final le damos el toque con la mantequilla Pues ya Se cocieron las zanahorias A veces hay necesidad de echarle tantita más agua La cosa es que queden suavecitas Y se les tiene que evaporar todo Ya queda casi la miel nada más del azúcar, ¿verdad? Hora de sacar el cedrón, Juanito Cedrón La pesca del cedrón La pesca del cedrón No, la pizca La pizca Ya están Ya Y están perfectamente caramelizadas Es una miel esto Le vamos a echar más miel, ahora sí Un poco de miel de abeja Miel verdadera de abeja Y le vamos a echar un trocito de mantequilla También una cucharada de mantequilla Para que se derrita Y queda listo Para llevar a la mesa ¿Cómo ves, Juanito? Híjoles, ese te está haciendo agua a la boca, ¿verdad? La verdad, sí Esto se sirve como una entradita O como un acompañamiento Para una carne O para lo que guste ¿Cómo te gustaría? Sí, con una carne Pollo O una carne de un cerdo O unas costillitas Una cosa así, ¿no? Sí Unas costillitas Buenísimas Pues ahora sí Ya nada más que se reduzca un poquito más el líquido Y nos llevamos a la mesa A ver compadre, a ver si soy tan artística como tú para servir A ver Mira, pues te quedó muy bien Es un cuadro ¿Te está gustando? Sí Echar la mielecita encima, mirada esta ¿Qué tal? ¿Quién iba a pensar que son zanahorias un plato blanco? Nadie se imagina que son zanahorias Riquísimas, ¿eh? Vamos a ver qué tal ¿Te parece? A ver Ahorita me dices qué tal Yo voy a empezar por las clásicas Yo empiezo por la blanca Felicidades, buenísimo Me encantó Muy ricas Las dos sabores de zanahoria El toque de vinagre es como mágico, ¿verdad? Es el ácido contra el azúcar Y ¡pum! Equilibra Delicioso De verdad Un plato, otra vez, bien lucidor Que lo pueden servir como un acompañamiento de una carne O como una entradita Una botanita Y le estamos dando chamba a las zanahorias A las zanahorias Y al productor Vamos dándole chamba A los ingredientes mexicanos A los ingredientes locales Y nos vemos pronto En la próxima aventura de Cocina con Conexión No se olviden suscribirse a Cocina al Natural Y darle click a la campanita Activar notificaciones Para que reciban un aviso cuando subimos un nuevo video Cada miércoles Cocina con Conexión En la caja de información Y en la I les dejamos la liga de la aldea Bándaro Para que vengan a vivir una experiencia de campo Y cocina con nosotros Para que vengan y sepan lo que es arrancar una zanahoria de la tierra ¿Verdad que sí? Así es Y mientras vienen Pues váyanos disfrutando en Cocina Natural Y Cocina con Conexión Buen provecho Nos vemos a la próxima Espero que les haya gustado mucho esta receta Denos un like Recuerden que en el círculo se pueden suscribir En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta Les mando un abrazo Muchas gracias Hasta la próxima Chau 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 Chau